Mientras en Iquique triunfan los árboles de Navidad y el viejito pascuero, en los pueblos del interior se siguen preparando pesebres, se siguen bailando las mismas danzas que hace cientos de años y los ritos católicos conviven con las creencias ancestrales del pueblo aymara. En uno de sus pueblos, el de Chiapa, vive Aurora Cayo, que nos cuenta cómo eran las navidades de su infancia. Antiguamente se hacía grande, no teníamos pasto, sacamos verde de al lado, de la sequía, las champas, hacíamos brotes de trigo, para poner cosas que quedara verde ese nacimiento en que armábamos. Los días 6 y 7 de enero, las tradiciones católica y aymara se funden en ceremonias que celebran la fertilidad de la tierra. Ahí estamos nosotros en proceso de las semillas que ya brotaron. Es una alegría también. La Navidad no solamente se refiere al mundo católico, sino que el llamado de las semillas, que están dando los primeros frotes, cosa que ya en el 6 de enero nosotros tengamos ya los primeros choclos. Danzas tradicionales como el chiriguano, únicas en el país, pertenecen a la tradición de esta comunidad precordillerana. El chiriguano viene siendo, reflejando como un duende. No hay una explicación certera, pero se habla que es un duende del maíz, que es un duende del maíz a la cual, antiguamente las personas salían de las chacras, vestidos con su máscara, tipo bufón así, con un cucurucho que nosotros llamamos así, un tipo bufón, que danzada, bailada. El baile tiene sus propias reglas ancestrales que siguen representándose hoy, igual que hace cientos de años. En la iglesia chicotean tres veces, se persignan con la mano izquierda, porque no entran dentro de la iglesia, sino que en la puerta nomás. Y después alrededor de la iglesia salen y tienen que marcar los cuatro costados de la plaza. Entonces los músicos anteriormente han salido, que los músicos que usan, que son zampoña o sicus, como le llamamos nosotros, ellos están en la plaza ya, pero ellos sin bombo, es una música solamente de sicus. Estas tradiciones están en peligro, ya que la migración a las ciudades hace que no haya jóvenes para que continúen con las antiguas ceremonias. Como hoy en día, como les digo yo, la mayor parte de los ancianos ya no lo hacen, pero igual nosotros tenemos muy arraigado nuestra tradición, nuestra cultura en referente a celebrar. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un resurgimiento del interés de la gente joven por participar de las tradiciones de sus abuelos. Aunque ya no viven en Chiapa, en las fechas señaladas viajan a su pueblo de origen para celebrar junto a sus mayores. Es más familiar, más armónico, porque ya como que estamos saturando un poco de esta vida agitada que se vive en la ciudad y el hecho de ir a la comunidad, se siente que te reciben, te encuentras con todo lo que está ahí. Es la madre, es la matriz que nos alimenta, nos nutre tanto el cuerpo como el espíritu. Así como dicta la tradición, los primeros días de enero las calles de Chiapa se llenarán de vida para despedir con baile las navidades. ¡Gracias!